Hola a todos. Hoy estamos en tiempo de escarola y os traigo lo que es una forma de que lo hacía mi madre. Porque claro, había muchas veces que ese amargor no nos gusta. No nos gusta ni a los niños ni a los grandes, la verdad. Es una planta, es un vegetal muy nutritivo. Tiene vitamina C, tiene potasio, tiene magnesio, tiene hierro, calcio, 95% de agua. Aquí tenemos como agua templada que le podemos meter en la mano y no nos quemamos, para quitarle el amargor. Y ahora ya vamos cogiendo las hojitas que nosotros vamos a utilizar para las ensaladas. Siempre he dicho que a mí me gusta partir lo mismo que las lechugas a mano, las setas. Tiene vitaminas B también, fibra, es muy digestiva. Pero claro, lo que nos tira para atrás es el amargor. Después ya la patinemos un poquito más. Le vamos a echarle el agua templada. Templada. Se la vamos a echar. Y vamos a tenerla como dos minutos. Y después vamos a tener agua muy fría, del frigo. Y ya la dejaremos en descanso, en descanso, en el agua fría. Para que no pierda tampoco su aquel, como yo digo, su aquel. Le voy quitando, claro, la voy cogiendo lo que son las hojas. Lo que es la parte más durita, se la voy quitando. Y ahora, para no seguir, pues ya seguiré yo a mi manera. El agua templada. Puedes meter la mano templadita. Y la tendremos como dos minutos en ese agua. Porque no la queremos coser. Y ahora seguimos. Ya la hemos escurrito. Hemos seguido cortando. A manita. Yo es que... Y ahora es cuando le echamos del frigo agua muy fría. Y ya la dejamos. La dejamos ahí, en el agua fría. Y ahí, dejadla hasta hacer la ensalada. Que es lo que voy a hacer yo. Que veáis más de esto. Y esto que ha sobrado, se hace una sopa. Que después también la haré. Bueno, ya tenemos la escarola. Ya la hemos jugado. Cortado. A ver si se caen los perros. No importa que tengan tallitos. Vamos a hacerla aquí en la mesía de cocina. Vamos a necesitar ajo. Jindilla. Panecillos. Y almendras. Ahora mismo la vamos a poner en la máquina. Con agua que le tengo que echar. Ya os digo que ya no importa que tengan tallitos. Porque la va a coser la máquina. Y ahora seguimos. 15 minutitos. 16 minutitos. 16 minutitos. Le vamos a dar. Y. Temperatura. Vamos a meterle. Que vaya. Pues. A 100. Por ejemplo. Que vaya. Trabajando. Y al 1. Estar. Bueno. Aquí tenemos ya fritos los panes. Y vamos pasándolo. Se me han pasado un poquito. Pues bueno. No estáis. En otras cosas. Procurad que no se os pase. ¿Eh? Para que amargan. Los ajos. Así. Tal cual. Cogerle. Que cojan un poquito de dorado. Mientras está. Que yo. Ya está. Hay que quitarle. El cacharrito. Aquí tengo ya. Y caíto esto. Pero esto nada más que pasar un poquito. ¿Eh? Un poquito. Ahí todo bueno. ¿Eh? Ajito. Así. Esto. Ahí. La ajena. Así. Que le pasa un poquito. Pero muy poquito. Muy poquito. No se puede tampoco. Se le echa un poco de agua y con el mismo brazo se tritura. Cuando termine se le echa. Ahora seguiremos. Que se quiere ir muy rápida. Ahora seguimos. Aún en los 15 minutos no se coge la temperatura. Seguimos. 10 minutitos. A 100 al 1 con lo triturado. Y se le agregan. Yo le agrego opcionalmente. Un puñadillo de paso. Para darle una gracia. ¿Eh? A esa sopa. Y después se le agregan unos piñones tostados. Para la ensalada. Ya estamos terminando casi la sopa. Esto es con una sola escarola. Dos recetitas muy buenas. Muy saludables. A esa sopa. También se le echaba lo mismo que a la de ajo. El que tenía el huevo. Vamos. Le echaba el huevo. Pero bueno. Aquí estoy. Son tres dientes de ajo gordos. Voy a ver. Voy a bajar. Para que lo veáis. Menos hoy. Me ha encantado que me regalaran el trípode. Tenemos aquí vinagre. Esto de aquí lo tenemos que un poquito. Aquí tenemos ya la escarola que le hemos quitado el agua. ¿Eh? Vamos a probarla. A ver. Guavita. Aquí el ajo. Vamos a utilizar. Esto es la antigua. El vinagre. Lo que no le gusta. Podéis utilizar limón. Y pimentón. A veces se echaba también. Un pimiento choricero. En esta ensalada. No podemos dejar que se tueste mucho el ajo. Pimienta. Pues estamos aquí. Que son cuarentantos segundos ya que tenemos sopa. Así que vamos a preparar la ensalada. Que es una ensalada. Semicaliente. Cuando veamos que vayan cogiendo colorcillos. Sin quemarlos. Porque no podemos quemar los ajos. Si no. Amar bien. Es increíble como esa técnica quita. Quita el amargo que tenemos. Y estos vegetales vamos a hacer. Cuando lo tenemos. Echamos el vinagre. Le echamos el pimentón. Una cucharadita. Lo dejamos. Le echamos agua. Para ayudarlo. Cuando esté caliente. Adentro. Y ahora nos vemos ya con la terminación. Bueno y aquí tenéis la sopa. Yo le echo también un poquito de limón. Está riquísima. Y picantita. Y picantita. Los que queráis. No le echéis. Trestificar de salen. No le echéis en la guindilla. Vamos. Y aquí tenemos ya la ensalada. Que ya os lo he dicho. Se echa. Se deja calentar un poquito. Con el agua. Y después ya tenemos esta ensalada. Y se le pasa la paleta. Para que esté un ratito. Y es semi caliente. Y ha perdido el amargor. Que nada. Que saludito. Que me quedo aquí. A ver si como. Comemos. Saludito. Saludito.